Matajuro Yahyu, hijo de un célebre maestro del sable, fue repudiado por su padre, quien creía que el trabajo de su hijo era demasiado mediocre para poder hacer de él un maestro. Matajuro, que a pesar de todo había decidido convertirse en maestro del sable, partió hacia el monte Futara para encontrar al célebre maestro Banzo. Pero Banzo confirmó el juicio de su padre. No reúnes las condiciones adecuadas. ¿Cuántos años me costará llegar a ser un maestro si trabajo duro? insistió el joven. El resto de tu vida, respondió Banzo. No puedo esperar tanto tiempo. Estoy dispuesto a soportarlo todo para seguir su enseñanza. ¿Cuánto tiempo me llevará si trabajo como servidor suyo en cuerpo y alma? Oh, tal vez diez años, dijo el maestro. Pero usted sabe que mi padre se está haciendo viejo. Pronto tendré que cuidar de él. ¿Cuántos años hay que contar si trabajo más intensamente? Oh, tal vez treinta años. Usted se burla de mí, dijo el joven. Antes eran diez, ahora treinta. Créame, haré todo lo que haya que hacer para dominar este arte en el mejor tiempo posible. Bien, en ese caso, te tendrás que quedar conmigo sesenta años. Un hombre que quiere obtener resultados tan deprisa no avanzará rápidamente, explicó Banzo. Muy bien, declaró Matajuro, comprendiendo por fin que le reprochaba su impaciencia. Acepto ser su servidor. El maestro le pidió a Matajuro que no hablara más de esgrima, ni que tocara un sable, sino que lo sirviera. Le preparara la comida, le arreglara su habitación, que se ocupara del jardín. Y todo esto sin decir una palabra sobre el sable. Ni siquiera estaba autorizado a observar el entrenamiento de los demás alumnos. Pasaron tres años. Matajuro trabajaba siguiendo las instrucciones que le había dado su maestro. A menudo pensaba en su triste suerte. Él, que aún no había tenido la posibilidad de estudiar el arte al que había decidido consagrar su vida. Sin embargo, un día cuando hacía las faenas de la casa, rumiando sus tristes pensamientos, Banzo se deslizó detrás de él en silencio y le dio un terrible bastonazo con el boquen, el sable de madera. Al día siguiente, cuando Matajuro preparaba el arroz, el maestro le atacó de nuevo de una manera completamente inesperada. A partir de ese día, Matajuro tuvo que defenderse día y noche contra los ataques por sorpresa de Banzo. Debía estar en guardia a cada instante, siempre plenamente despierto, para no probar el sable del maestro. Aprendió tan rápidamente que su concentración, su rapidez y una especie de sexto sentido le permitieron muy pronto evitar los ataques de Banzo. Cuando esto sucedió, el maestro le anunció que ya no tenía nada más que enseñarle. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.